Este lunes, en Dulce Amor. Entonces, la mujer en silla de ruedas acompañada por una enfermera que vio el celador, ¿quiénes eran? Ella me dijo que lo hiciera. ¡Cállese! ¿Usted ve lo que acaba de hacer? Usted movió la pierna, Gabriela. Usted acaba de mover esa pierna sola, Gabriela. Somos los mismos que nos despertamos juntos y nos dijimos una cantidad de cosas. ¿Quiere que se las repita? No, Martín, yo... Usted me dijo que... no le dejara salir corriendo, ¿cierto? Ah, bueno, acá estoy, cumpliendo mi palabra. Dulce Amor. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por Teleantillas, eres tú.